En el suroccidente del Putumayo está el Valle del Guamués. Un lugar mágico y ancestral que te sumerge en la profunda esencia de la selva amazónica colombiana, pasando por ríos y selvas únicas. Conoce a su gente amable y su cultura. Te invitamos al Valle del Guamués. Del 9 al 12 de noviembre al 12º Encuentro Cultural y Artesanal Colombo-Ecuatoriano. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.